Pueden adorarle, pueden adorarle, pueden adorarle, puede 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 Aleluya, 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 aleluya Puede adorarle, aleluya, aleluya Aquí hablamos bastante Se puede escuchar mejor la adoración de un pueblo agradecido Puede adorarle, puede adorarle Puede adorarle, puede adorarle Aleluya, aleluya, aleluya Tú eres santo, Dios Tú eres santo, Dios Vamos, que si usted le adora, aleluya Que si usted le adora, que si usted le adora Oh poderoso, Dios Si usted le adora, el enfermo tiene que salir sano, aleluya Si usted le adora, adorale, adorale Adorale Aleluya Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, Dios Vamos a adorar al Señor, aleluya Te adoramos solo a ti Te deseamos hoy aquí Más nada se comparará Con la gloria Con la gloria Con la gloria que ha de venir Te adorale 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 Yo no soy de aquí, a casa volveré Él me viene a buscar y con Él yo me iré Yo no soy de aquí, a casa volveré Él me viene a buscar y con Él yo me iré Jesús, el Mesías que esperamos Él me viene a buscar Jesús, el Mesías que esperamos Él me viene a buscar Jesús, el Mesías que esperamos Él me viene a buscar Jesús, el Mesías que esperamos Él me viene a buscar Jesús, el Mesías que esperamos Jesús, el Mesías que esperamos Él me viene a buscar Jesús, el Mesías que esperamos Él me viene a buscar Jesús, el Mesías que esperamos Jesús, el Mesías que esperamos Jesús, el Mesías que esperamos Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús Jesús, el Mesías que esperamos Jesús, el Mesías que esperamos Jesús, el Mesías que esperamos El vecino que esperábamos Él me vieneain Y en Jesús Y en Jesús Porque si usted lo ll Si tú lo llorar Entre el vecino que esperábamos Y en Jesús Y en Jesús El Mesías que esperamos Él viene por su iglesia Jesús El Mesías que esperamos Él me viene a buscar Tú eres Jesús Jesús El Mesías que esperamos Él nos viene a buscar Él nos viene a buscar Más la iglesia Será arrebatada En un abril y cerrarle Acontecerá Más la iglesia Será arrebatada En un abril y cerrarle Acontecerá Más la iglesia Será arrebatada En un abril y cerrarle Oye, más la iglesia Más la iglesia Será arrebatada En un abril y cerrarle En un abril y cerrarle Acontecerá Más la iglesia Será arrebatada Será arrebatada Será arrebatada La iglesia se va La iglesia se va Ya que seremos arrebatados Mas la iglesia será arrebatada En como abrir y cerrar lejos Acontecerá Y más la iglesia será arrebatada Acontecerá Mas la iglesia será arrebatada En como abrir y cerrar lejos Acontecerá Y más la iglesia será arrebatada Estarás preparado para que cuando suene la trompeza pueda escucharla Estarás realmente preparado Estarás realmente preparado O seremos arrebatados Y más la iglesia será arrebatada 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 Y almas forjadas, y en su vida, y en su vida No me ha deshidratado, ha caído el enemigo Y el infierno ha suicido, y en su vida, y en su vida El destino debe desatar los celos ¿Quién podrá votar tu reino? El destino debe desatar los celos ¿Quién podrá votar tu reino? 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 Pero yo grito Ven Señor Ven Señor Ven Señor Ven Señor Ven Señor Ven Señor Rebatada Y será Acontecerá Haz la iglesia Será Rebatada Y será Entre todos Acontecerá Jesús 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 Gracias por ver el video.